¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannin. Tenemos para usted cuatro noticias tomadas al azar del mundo de la ciencia para darle una idea que la epidemia de COVID-19 no ha detenido el trabajo de muchos investigadores, de muchos investigadores cuyo trabajo no tiene que ver directamente con COVID-19. La primera noticia que queremos presentarle, el primer caso, es un artículo publicado en Nature Astronomy por investigadores del Museo Real de Ontario en Canadá. Esto a lo mejor le suena un poco raro como que investigadores en un museo y lo cierto es que en los países que entienden para qué demonios sirve la cultura existen museos de historia natural nacionales en donde además de presentarse colecciones sobre rocas, aves, mamíferos, etcétera, etcétera, además de presentarse casos de historia natural, hay gente que hace trabajo de investigación avanzada sobre esas colecciones. Aquí en nuestro país, que tiene una riqueza natural excepcional, tanto en lo que a geología como a biología se refiere y a muchos otros asuntos, no tenemos un museo de historia natural nacional. Hay un museito de historia natural en el parque de Chapultepec que le pertenece formalmente a la Ciudad de México, que en su origen fue excelente y luego ha pasado por las manos de algunas personas que lo han conservado y otras que han destrozado parte de sus alas. No tenemos un museo de historia natural en México. Pero bueno, ¿para qué hacemos berrinches? En el Museo Real de Ontario, en Canadá, donde se hace investigación de alto nivel, este grupo de investigadores tomó una piedra traída a nuestro planeta como consecuencia de la misión Apolo 17 en 1972, la última misión Apolo en tocar la Luna. Estaban planeadas las misiones hasta el Apolo 20, ya tenían construidos los cohetes cuando les cancelaron el presupuesto. Dos de esos cohetes todavía existen y se utilizan como exhibiciones de museos al aire libre. Uno de ellos se encuentra en el Centro Espacial Johnson. Y el tercer cohete Saturno 5, para una de las tres últimas misiones Apolo, fue utilizado para lanzar el primer laboratorio espacial permanentemente tripulado o casi permanentemente tripulado de los Estados Unidos, que fue el Skylab. Por cierto, busqué en YouTube los videos del Skylab, son bastante llamativos. Bueno, estas rocas, las traídas por las misiones Apolo, junto con las rocas traídas por unas misiones soviéticas automáticas, algunos robots que caminaron por la Luna y tomaron algunas muestras de rocas y las trajeron a la Tierra, han revelado mucho sobre la historia de nuestro satélite, que es de gran interés para entender la historia evolutiva del sistema solar. A final de cuentas, también, eso nos ayuda a entender cómo nació la vida, por qué usted y yo estamos platicando en este momento aquí, etcétera, etcétera. Este conocimiento, el que se desprende de este trabajo, tiene una consecuencia práctica. Ahorita va a ver. Estos investigadores encontraron un mineral que se llama badelejita. Todos los minerales, por costumbre, tienen nombre femenino. Circonita, guetita, badelejita. La badelejita es una forma de circón. Usted probablemente ha oído hablar de los circones. Son rocas semipreciosas, extremadamente duras, que con frecuencia, cuando son especialmente puras, algunas personas confunden con diamantes. Los circones son relativamente comunes. De hecho, los circones por sí mismos son muy comunes. Los que son más o menos puros son un poquito más raros. Los circones se forman cuando una masa de lava se endurece, se enfría. Los circones, una vez que se forman, son prácticamente indestructibles, cuando menos en las condiciones que existen en nuestro planeta o en la luna. Y es por eso que los materiales más viejos que tenemos de nuestro planeta son unos pequeños granos de circón que fueron encontrados en rocas que tienen 1.300 millones de años y que se encuentran en el sur de Australia. Si usted está interesado en todos estos rollos del origen de la Tierra y la evolución de la Tierra y de la vida y todo esto, dirá, pues, 1.300 millones de años, pues, sí, es una cantidad brutal, inacabable, increíble de tiempo, pero la Tierra tiene 4.586 millones de años y tenemos rocas bastante más antiguas que estas rocas de 1.300 millones de años de las que le estoy hablando. Bueno, sí, lo que pasa es que esas rocas de 1.300 millones de años se formaron con residuos de otras rocas más viejas que fueron destruidas por la erosión. Entre las rocas que fueron destruidas había masas de lava que tenían circones adentro. La lava se deshizo y los circones se quedaron y acabaron formando parte de otras rocas. Se han encontrado granos de circón de 4.404 millones de años. Algunos granitos ultraantiguos de circón tienen en su interior atrapado un poco de agua. Si usted los ve al microscopio y los mueve, verá que se mueven las burbujitas que hay en el interior de los granos de circón. Nada más el saber que esa agua tiene más de 4.000 millones de años sin tocar la atmósfera terrestre es profundamente emocionante desde varias perspectivas. La idea de tocar algo tan antiguo lo conecta uno con el pasado, con un pasado del cual depende el presente de la Tierra. Tarde o temprano, por obtuso que uno sea, se acaba uno preguntando, bueno, ¿qué demonios estoy haciendo en este mundo? ¿Cómo es que llegué hasta acá? Y la mejor manera de aproximarse una respuesta razonable, verificable, es a través de la ciencia, en particular a través de la geología. Y aún más en particular a través de ejemplos como este. De alguna manera, al ver siquiera estos granos de circón al microscopio, está uno viajando al pasado. Sobre todo si uno se apoya en el conocimiento científico para entender qué mensaje tiene el circón. Algunos circones muy antiguos de más de 4.100 millones de años tienen en su interior pequeñas inclusiones de carbono. Y otro día platicaremos por qué, no vale la pena desviarnos demasiado de lo que le quiero contar el día de hoy, pero en estos granitos de carbono quizá podrían haber sido fabricados por seres vivos. Hay buenos motivos para creerlo. Claro que hay por allí expertos que no están de acuerdo en esto que le estoy diciendo, pero hay muchos expertos que dicen que sí, que estos granitos de circón forman parte de una masa de lava que se fue paseando por la superficie de un terreno muy antiguo, hace más de 4.100 millones de años, y pasó encima de una masa de lodo que obviamente se quemó al contacto con la lava. Esto hizo que la lava se enfriara y en ese momento se formaron granitos de circón que atraparon parte del contenido del lodo. Algunos de estos granos lo que atraparon fueron masas de alguna cosa rica en carbono, probablemente bacterias que se calcinaron en contacto con la lava, pero dejaron una huella química todavía distinguible en estos granos de circón. Si esta interpretación es correcta, entonces la evidencia de vida más antigua que tenemos en la actualidad tiene 4.100 millones de años de edad. Pero le digo, todavía hay discusión al respecto. El asunto es que los circones son muy buscados por los geólogos que quieren estudiar la historia temprana de nuestro planeta y también la historia temprana de otros objetos del sistema solar. Los circones, hasta donde sabemos, se han formado en la Luna, probablemente en Venus, en Mercurio, en Marte, como son muy viejos y como pueden en ciertas circunstancias atrapar huellas químicas que nos dan, dicen algo del pasado, estos circones son extremadamente valiosos. Por cierto, estos circones de hace 4.404 millones de años tienen otra huella química que nos dice que estos circones se formaron cuando una masa de lava entró en contacto con agua a 20 grados centígrados. Muchos investigadores llegaron a suponer que los primeros océanos se formaron mucho después de la formación del planeta. Pero resulta que hace 4.404 millones de años, 180 millones de años después de la formación de nuestro planeta, que es muy poco tiempo en relación a los 4.586 millones de años que tiene en la actualidad la Tierra, que como unos 180 millones de años después de la formación de nuestro planeta ya había océanos, a 20 grados centígrados. Esto es muy interesante, tiene mucho que decirnos sobre el origen de la vida. Pero bueno, ¿qué demonios hizo el grupo del Museo Real de Ontario? Ahora me fui mucho por las ramas. Vamos a platicar de este asunto. Estos investigadores se encontraron en rocas lunares una forma peculiar de circonio que se llamaba badeleita. La badeleita es un mineral que tiene moléculas de circonio y oxígeno. Si usted toma un cristal de cuarzo que es el mineral más abundante que hay en la Tierra que no le le traten de tomar el pelo vendiéndole cuarzo diciéndole que es una roca que guarda energía y que es muy rara y no sé qué pues es el mineral más común que hay en el planeta y no guarda nada. Sirve para otras cosas. Si usted toma un cristal de cuarzo verá que tiene un átomo que tiene grupos moleculares repetitivos un átomo de silicio y dos de oxígeno. El circonio es un elemento químico hermano del silicio. Así como hay una familia de compuestos químicos que comparten ciertas características químicas muy claras los famosos halógenos el flúor el yodo el bromo y otros más son sustancias que en contacto con el hidrógeno forman ácidos muy agresivos como el ácido clorhídrico etc. Bueno hay otros elementos químicos como el silicio y el circonio que se unen fácilmente con átomos de oxígeno y forman cristales minerales muy resistentes. El cuarzo por sí mismo es muy resistente pero el circón lo es aún más. No sé si estoy haciendo bien la diferencia sino corríjame circonio es el elemento químico y circón es el mineral. Bueno si usted forma usted acerca moléculas de circonio con dos dióxido de circonio en condiciones de temperatura muy elevada estas moléculas se pegan de una manera diferente a la forma en la que se pegan cuando la temperatura es un poquito más baja. Si usted tiene rocas con una temperatura de 2300 grados centígrados o más estos grupos moleculares un átomo de circonio y dos de oxígeno se pegan de una manera muy peculiar. El resultado son unos cristalitos en forma cúbica. Si usted hace lo mismo pero a otra temperatura se forma una estructura molecular diferente la composición química es la misma pero el aspecto la dureza la transparencia del material es muy diferente. es por eso que usted puede tener varios minerales con la misma composición química. La badeleita es un mineral que tiene la misma composición química que el circón que los circones sólo que la estructura molecular la estructura tridimensional es diferente. Bueno resulta que estos investigadores encuentran badeleita en las rocas de la luna y eso significa que estas rocas debieron estar en algún momento de su historia una temperatura superior a los 2300 grados centígrados y como decía Cantinflas ahí está el detalle porque resulta que ni en la luna ni en la tierra existen lavas de 2300 grados centígrados la lava es más fría estos cristales de badeleita se formaron en condiciones excepcionalmente calientes que nunca han existido nuestro satélite cuando menos no como consecuencia de lava que saliera de su interior al igual que la tierra la luna cuando menos al principio tuvo un cuerpo hecho de roca derretida la luna ya se endureció casi por completo la tierra no la tierra sigue siendo prácticamente líquida es más grande guarda más energía calorífica y además en la tierra hay una cantidad mucho mayor de uranio que en la luna porque es más grande y los átomos de uranio al descomponerse generan calor como la tierra es mucho más grande hay más kilos de uranio en el interior de la tierra y a lo largo de la historia de nuestro planeta se ha ido descomponiendo este elemento químico ha generado mucho calor y eso ayuda a mantener a la tierra líquida excepto la corteza que es en donde vivió usted y yo yo quién sabe porque luego ando en la luna pero bueno ya se habrá dado cuenta usted de eso regresando de nuevo al tema de dónde vino ese calor de dónde salió la temperatura suficiente para generar circonios cúbicos es decir vadeleyita estos investigadores suman esta evidencia a otras evidencias que han encontrado en algunas regiones de la luna esto la presencia de vadeleyita lo que sugiere no demuestra pero sí sugiere fuertemente es que ciertas regiones de la luna recibieron impactos de meteorito mucho más intensos de lo que creíamos sabemos que durante los primeros 800 millones de años de historia del sistema solar el cascajo celeste que quedó de la formación de los planetas que ya estaba aglomerado en cosas más o menos grandes algunas de ellas del tamaño de una ciudad algunas todavía más grandes estas cosas comenzaron a golpear a nuestro planeta bueno no comenzaron empezaron a golpearlo desde que el planeta se formó y lo siguieron haciendo durante los primeros 800 millones de años de historia del sistema solar por eso encuentra usted montones de cráteres en mercurio los encuentra usted en venus a pesar de la atmósfera tan densa que tiene la tierra desde luego tiene un montón de cráteres que se han ido borrando como consecuencia del movimiento de los continentes pero todavía se pueden adivinar cráteres súper brutales gigantescos que tienen varios miles de millones de años Marte está lleno de cráteres todos los satélites de Júpiter todos los satélites de bueno excepto Europa que tiene una cubierta de hielo que no guarda agujeros de meteorito prácticamente todos los satélites de Saturno cualquier objeto que tenga una superficie sólida y la haya tenido durante toda su historia tiene cráteres porque hubo esta granizada celeste brutal bueno parece que la granizada cuando menos en la luna fue mucho más intensa de lo que se creía y esto cambia nuestra perspectiva sobre qué sucedió durante los primeros 800 millones de años de historia del sistema solar y eso a su vez cambia entre muchas otras cosas nuestra perspectiva sobre el origen de la vida porque si esta granizada celeste fue más tupida entonces tenemos que los biólogos que ponernos a explicar cómo demonios es que sobrevivió la vida a todo este rollo porque la vida probablemente nació poco tiempo después de la formación del sistema solar significa que hubo vida en nuestro planeta durante varios centenares de millones de años de granizada celeste para que se dé una idea algunos expertos dicen que en la peor época de esta llovizna de rocas de esta llovizna infernal cada dos semanas caía en nuestro planeta un meteorito equivalente al que aniquiló a los dinosaurios cada dos semanas y esta fase se extendió durante millones de años cómo le hizo la vida para sobrevivir vaya usted a saber hay alguna idea pero cuesta más trabajo explicarlo ahora que se ha encontrado Badele Yitte en la luna porque significa que hubo impactos muy violentos en zonas de la luna que se cree que recibieron relativamente pocos impactos celestes ya hacia el final de esta etapa resulta que no que la región en donde descendió el apolo 17 que se llama Taurus litro seguramente recibió impactos violentos frecuentes casi hasta el final de esta etapa de esta primera etapa de la historia del sistema solar ahora esto tiene no solamente valor para biólogos que estudian el origen y evolución temprana de la vida para los geólogos que pretenden entender la historia de la tierra y de la luna también tiene valor comercial no sé si se ha fijado en las noticias a partir de la llegada de la nave Dragón en la misión Demo 2 a la Estación Espacial Internacional los Estados Unidos han refrendado su calendario celeste tienen toda la intención de colocar una estación orbital alrededor de la luna bueno de regresar a la luna en el 2024 y empezar a ir de manera regular para el 2028 quieren colocar una estación espacial gemela de la estación espacial actual de la estación espacial internacional pero más pequeña alrededor de la luna para usarla de punto de distribución para los astronautas y productos que llegan a la luna y que salgan de la luna además esa estación el gateway que significa algo así como el gran distribuidor servirá de punto de inicio para las misiones que pretenden colonizar Marte por cierto algunas personas comentan que lo que va a ocurrir no es la colonización sino el reconocimiento la exploración del sistema solar no 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 colonización es decir se van a colocar colonias permanentes en la luna y luego en Marte donde van a hacer vivir y morir gente donde van a cultivar su alimento y en donde van a producir materiales de gran valor para el mercado terrestre principalmente productos minerales inicialmente los meteoritos generalmente son ricos en elementos químicos que a veces son difíciles de hallar en otros lugares como metales muy pesados muy densos platino oro iridio si sabe que en ciertos lugares de la luna cayeron muchos meteoritos grandototes ya sabe en donde buscar oro o plata o platino que no solamente tienen valor económico por cuestiones de joyería tienen valor económico porque tienen un enorme rango de aplicaciones industriales entonces este conocimiento sirve para decidir en donde hay que hacer minería en la luna acuérdese que la luna no tiene ecosistema así que allí se puede usted mandar utilizando las porquerías que quiera no va a echar a perder nada puede utilizar las técnicas más sucias y más eficientes para hacer productos de bajo costo que son relativamente son más bien sorprendentemente baratos de enviar a la tierra otro día vamos a platicar del tema se lo prometo entonces este descubrimiento tiene valor económico enorme muchas veces así es el conocimiento científico lo que sirve por curiosidad para entender el origen de la vida y estas cosas así tan filosóficas de pronto resulta que se convierten en muchos pesos pocos centavos pero muchos muchos pesos o mejor aún muchos muchos dólares o euros o libras esterlinas o francos suizos siguiente nota un grupo de investigadores de la unión geofísica americana publica un trabajo en el journal of geophysical research la revista de investigación geofísica que es de lo más depurado que hay de lo más importante que hay en el mundo de la geología el problema es que el término geología ya es equívoco geología significa el estudio de la tierra involucra el estudio de los minerales las rocas y las formaciones de las montañas de esta bola de cosas ahora resulta que esos trabajos ya se están haciendo a gran escala con datos generados por sondas automáticas en mercurio en venus en marte en la luna en muchos de los satélites de júpiter muchos de los satélites de saturno se sigue llamando geofísica pero ahora el término ya es ya es bastante más amplio que nuestro planeta bueno el journal of geophysical research es de las revistas más importantes del mundo de la geología y se ha vuelto tan importante el editorial que le ha pasado lo que a otras grandes editoriales del mundo de la ciencia se ha diversificado ahora ya tienen números dedicados a temas específicos por ejemplo hay un capítulo una revista tangible de este grupo del journal of geophysical research que se llama oceans es decir océanos hay una revista dedicada a los océanos y en este en este número estos investigadores reportan algo que por mucho tiempo quisimos escuchar los biólogos y otras personas y resultaba imposible algunas ballenas por ejemplo la ballena gris tienen un carácter razonablemente tranquilo cuando no se les estén chinchando y se puste a acercar aquí en México si visita usted el noroeste de nuestro país y realiza los trámites apropiados puede subirse en una lancha y ver una ballena mire a la distancia que yo tengo la computadora pues y puede hasta hacerle piojito literalmente puede hacerle caricias a la ballena las ballenas grises son muy tranquilitas en ciertas circunstancias pero a veces pueden de pronto dar un coletazo y mandar a volar una lancha ha pasado en alguna ocasión hay otras ballenas que tienen un carácter un poquito más suraño que no se le ocurra tratar de hacerle piojito a un cachalote por ejemplo cachalote mide 18 20 metros de largo tiene unos dientotes de este tamaño es el mamífero carnívoro más grande que hay en el mundo en este momento hay por ahí una historia que luego se convierte en una película con buenos actores de un barco ballenero en la época en la que los balleneros eran barcos veleros que fue hundido por un cachalote y que inspiró luego la historia de Moby Dick es algo que realmente pasó hay otras ballenas que no son agresivas son tranquilas al igual que la ballena gris pero que son muy muy tímidas muchas veces los biólogos utilizamos el término ballena en un contexto que a veces no resulta familiar para otras personas los delfines son ballenas son ballenas con dientes hay dos tipos generales de ballenas las misticetos las ballenas que tienen algo parecido a unas barbas que sirven para filtrar el plankton que comen por ejemplo la ballena azul o la ballena gris y están los odontocetos las ballenas con dientes por ejemplo los delfines por ejemplo los cachalotes y están los narvales los narvales son especialmente llamativos parecen unicornios marinos el cuerno de los narvales en realidad es un colmillo modificado y muy retorcido y puede llegar a tener varios metros de largo estos animales son tan tímidos que resulta imposible en circunstancias normales acercarse a ellos para poder verlos de cerca y grabar los sonidos que hacen cuando fue posible grabar los cantos de la ballena gris los investigadores se sorprendieron por la enorme complejidad que tienen estos cantos todavía los están estudiando y todavía siguen encontrando detalles curiosos en ellos se sabe que las ballenas azules cantan también ha sido posible estudiar su canto aunque no de una manera tan detallada como el de las ballenas grises también se conoce algo del lenguaje de sonidos de los delfines desde luego pero de los narvales ni siquiera sabíamos si realmente hacían ruidos o no bueno pues este grupo de investigadores en lugar de tercamente tratar de acercarse con sus canijas lanchas ruidosas a tratar de grabar estos animalitos lo que hicieron fue lo correcto fue acercarse a un grupo de cazadores inuit que no se le ocurra decirle a estas personas esquimales esquimal es un término despectivo que significa comedor de carne pero comedor así alguien que come carne así toscamente como animal y los inuit son mucho más civilizados que muchos muchas personas del mundo occidental que conozco bueno mejor ya iba a decir algo que mejor que no ni me conviene pero bueno en julio de 2019 estos investigadores se acercaron a los inuit que conocen y respetan desde hace mucho tiempo a los narvales lograron acercarse hasta 25 metros de los narvales es una diferencia enorme de lo que puede usted conseguir con ballenas grises que leo que les puede tocar este acercamiento fue suficiente para poder escuchar la voz de los narvales y es curioso pero los narvales que son muy nerviosos les molesta cualquier ruido por algún motivo les gusta acercarse a la orilla de los glaciares los glaciares son excepcionalmente ruidosos los frentes de los glaciares son muy ruidosos porque continuamente están resquebrajando y están cayendo masas de hielo gigantescas en el mar bueno pues los narvales se acercan a menos de un kilómetro de los de las salidas de los glaciares en Groenlandia y en otros lugares y parece que les gusta estar allí a pesar del ruido y a pesar de que los glaciares están arrojando grandes masas de hielo al agua que se mueven de manera irregular durante mucho tiempo hasta que por fin se estabilizan son peligrosos los bloques los icebergs que se desprenden de los glaciares porque al principio son muy inestables cualquier cosa que esté en la superficie o debajo de la superficie puede recibir una buena zarandeada este descubrimiento por sí mismo es interesante y está abriendo nuevas perspectivas sobre el estudio de la naturaleza ahora podemos empezar a interpretar mejor la vida de los narvales ya tenemos nuestra primera herramienta para empezar a escuchar sus voces y entenderlas por cierto junto con este programa estamos publicando en nuestras redes sociales la liga en youtube para los ruidos de los narvales dos notitas y nos vamos una rápida un grupo de investigadores del acelerador Riquén del centro Nishina Riquén para ciencia basada en aceleradores sería la traducción al español del nombre de este lugar acaba de publicar un trabajo en el physical review physical review es para la física lo que el lo que nature es para la ciencia en general lo que nature astronomy es para la astronomía es una revista de muy muy altos vuelos hay gente que ha ganado el premio nobel publicando un buen trabajo en el physical review bueno en la sección de letters en el mundo de la ciencia se le llama letter a una comunicación breve una pequeña carta es un artículo científico muy denso muy bien escrito pero con muy pocas páginas en donde se comunica de manera breve un descubrimiento científico bueno estos investigadores revelan haber creado las condiciones para estudiar un pequeño detalle del átomo de oxígeno todos los átomos si usted ve los núcleos de los átomos con excepción del hidrógeno están hechos de dos cosas protones y neutrones el número de protones que son estructuras de carga eléctrica positiva que miden como una cien milésima de una diez millonésima de milímetro hago usted las cuentas es el tamaño de los protones estos protones que tienen carga eléctrica positiva determinan la naturaleza química de un átomo un átomo con seis protones se comporta como carbono es de carbono uno que tenga ocho se comporta como de oxígeno y luego están los neutrones los neutrones no tienen carga eléctrica los neutrones ayudan a mantener pegado al núcleo acuérdese que las partículas con cargas eléctricas iguales se repelen a pesar de eso los átomos de oxígeno tienen ocho partículas con carga eléctrica positiva metidas en un volumen chiquitito la repulsión eléctrica tiene que ser enorme porque la repulsión crece al disminuir la distancia entre dos partículas con carga eléctrica positiva la repulsión que hay entre esas ocho partículas con carga eléctrica positiva en el centro de un átomo de oxígeno es brutal pero el átomo de oxígeno puede permanecer estable por miles de millones de años gracias a que tiene neutrones los neutrones sirven como pegamento nuclear ayudan a estabilizar el núcleo de un átomo bueno el asunto es que si un átomo tiene muy pocos neutrones revienta y si tiene demasiados neutrones uno de esos neutrones escupe un electrón negativo y se convierte en un protón positivo eso hace que el átomo cambie de identidad si un átomo antes tenía siete partículas con carga eléctrica positiva y experimenta este tipo de proceso se convierte en un átomo que tiene ocho partículas con carga eléctrica positiva se convierte en un átomo de oxígeno bueno algo existe una cierta proporción de neutrones contra protones en átomos chicos por ejemplo el átomo de carbono tiene seis partículas con carga eléctrica positiva y seis partículas neutras la forma más común del carbono el isótopo más común del carbono es el carbono 12 que tiene 12 partículas 6 con carga eléctrica positiva y 6 sin carga eléctrica ahí está por ahí el carbono 13 que tiene seis partículas positivas y siete neutras y está el carbono 14 que tiene una partícula neutra de más esa partícula neutra se vuelve inestable escupe un electrón y se convierte en un protón el núcleo que antes tenía seis partículas ahora tiene siete y se convierte en nitrógeno me parece en los átomos chicos normalmente tengo esta proporción más o menos la misma cantidad de protones que de neutrones pero a partir del oxígeno la cosa cambia con el oxígeno todavía encuentra usted ocho partículas con carga eléctrica positiva y ocho partículas sin carga eléctrica en la forma más común de oxígeno el oxígeno 16 pero los siguientes átomos de la tabla periódica tienen muchos más partículas neutras que positivas y no se entiende por qué para hacerlo es necesario tratar de ver qué pasa si usted agarra un átomo de oxígeno y le pone neutrones de más a ver qué le pasa para luego comparar lo que le pasa a ese átomo de oxígeno con otros átomos de la tabla periódica tiene usted que bombardearlos con neutrones y hacer que esos neutrones se le peguen al átomo para ver qué es lo que le pasa y comparar lo que le pasa a un átomo chico y a un átomo grande y tratar de entender de dónde viene este fenómeno que tiene una aplicación práctica enorme ahorita le voy a decir cuál es fabulosa pues bueno resulta que estos investigadores lograron crear un átomo que se llama oxígeno 24 que tiene seis partículas con carga eléctrica positiva perdón ocho partículas con carga eléctrica positiva y las demás hasta juntar 24 son neutrones el comportamiento de este átomo de oxígeno 24 no fue el que esperaban los investigadores esperaban que se descompusiera de una cierta manera no sucedieron las cosas como los investigadores esperaban y eso sí es una sorpresa normalmente la mecánica cuántica que es la disciplina que explica cómo funciona lo que hay en el interior de un átomo es extraordinariamente exacta todas sus predicciones se cumplen al pie de la letra esta no sabemos que la mecánica cuántica describe muy bien lo que pasa en el interior de los átomos pero si trata usted de explicar por qué de los átomos sale un campo gravitatorio la teoría se viene al suelo si trata usted de explicar el funcionamiento de la gravedad con términos cuánticos falla usted miserablemente si usted toma la teoría general de la relatividad que describe muy bien cómo funciona la gravedad y quiere explicar lo que pasa en el interior de un átomo falla miserablemente también en la actualidad la física está dividida en estos dos grandes segmentos la relatividad y la mecánica cuántica con la relatividad puede explicar todas las cosas que se pueden ver a simple vista y con la mecánica cuántica todas las cosas que son más pequeñas que un átomo es claro que la naturaleza debe funcionar con un solo juego de reglas pero no sabemos cuál es ese juego de reglas si llegáramos a conocerlo descubriríamos nuevos fenómenos que podríamos convertir en tecnología de hecho como uno de los descubrimientos parciales generados por nuestro conocimiento parcial del funcionamiento de los átomos sirvió para crear los chips de esta computadora y de allí sale como el 30% del producto interno bruto del mundo de ese descubrimiento parcial si llegáramos a tener una descripción completa de cómo funcionan las cosas del mundo de la física seguramente descubriríamos nuevos fenómenos que podríamos convertir en tecnología aún más valiosa bueno este descubrimiento es inesperado tiene tiempo que los físicos buscan alguna predicción de la mecánica cuántica que falle o alguna predicción de la teoría de la relatividad que falle para ver si eso les da la clave para corregir las fórmulas que describen estas teorías y ver si ahora pueden engarzarlas pueden convertirlas en una gran super teoría que lo explique todo todo desde el punto de vista de la física bueno pues ya encontraron algo este descubrimiento tiene dos vericuetos por un lado puede servir para unificar la física y eso podría ayudar a generar tecnología fabulosa como lo que le decía que pasó con la tecnología de los chips y por otro lado si llegamos a entender mejor cuáles son las reglas que permiten unir protones y neutrones para formar núcleos atómicos podríamos depurar una técnica que en la actualidad es muy tosca no sé si sabe pero ya podemos fabricar oro a partir de plomo desde hace casi un siglo el problema es que sale carísimo hacerlo el costo de un kilo de oro fabricado con aceleradores de partículas es mucho mayor que el de varias toneladas de oro no vale la pena hacerlo si llegáramos a descifrar todos los secretos del núcleo atómico quizá podremos encontrar la manera de fabricar núcleos atómicos a voluntad y eso significa que podríamos fabricar los elementos químicos que queramos eso acabaría con la minería que es una actividad muy destructiva eso acabaría con el alto precio artificial de ciertos elementos químicos como el oro o el platino porque usted podría fabricarlo por tonelada con facilidad que no se puede mire ya podemos con ciertos elementos químicos como el plutonio el problema es que el plutonio no tiene aplicaciones civiles solo militares sirve para hacer armas nucleares hemos fabricado varios centenares hemos fabricado varias toneladas de plutonio en más o menos un siglo poquito menos si llegáramos a desarrollar otros elementos químicos a nuestra voluntad en grandes cantidades podríamos hacer dos cosas uno fabricar todos los elementos químicos que queramos para alimentar a nuestras industrias y dos tomar cualquier forma de basura industrial que salga de nuestros tiraderos y someterle un tratamiento que convierte esa basura peligrosa en materia prima de nuevo podríamos alterar las moléculas y átomos de esa basura a voluntad ciencia ficción pues sí ahorita es ciencia ficción también lo era la computadora que tengo enfrente hace algunos años bueno y ya para irnos nuestra acostumbrada cachetadita a lo que se dice sobre el calentamiento global antropogénico universidad de cambridge subo la voz para que se dé cuenta que este trabajo viene de una fuente de prestigio reconocido el artículo publicado en la revista science una de las más importantes del mundo de la ciencia estos investigadores encuentran que las capas de hielo que rodean al antártico han retrocedido a una velocidad de hasta 50 metros por día esta es una velocidad verdaderamente espectacular 50-60 metros por día es docenas de veces mayor que la velocidad típica de retraimiento de los glaciares que se ha reportado en los últimos años cuando se habla de calentamiento global antropogénico estamos hablando de más de 10 kilómetros por año mire el lugar el lugar en donde se ha observado en los últimos meses un retraimiento más rápido de los glaciares es en la antártica es en una un lugar que se llama Pine Island Bay el ritmo de retraimiento de los glaciares es de 1.6 kilómetros por año como 8 veces menor que esta velocidad que le estoy reportando oye este retraimiento de los glaciares es muy fuerte eso implica que hay calentamiento global antropogénico bueno sí pero resulta que este ritmo de retraimiento de los glaciares 10 kilómetros por año ocurrió hace 12.000 años al final de la última glaciación de la última etapa en la que la tierra estuvo parcialmente cubierta de hielo hace unos 12.000 tantos años hubo algo que hizo que la tierra se calentara brutalmente mucho más de lo que se ha calentado en la actualidad un fenómeno natural que calentó el ambiente de la tierra y que produjo ese retraimiento bueno va de nuevo un razonamiento que hemos ofrecido en circunstancias equivalentes en otras ocasiones si eso pudo pasar hace apenas 12.000 años que no es nada en relación a los 4.580 86 millones de años de historia del planeta si esto sucedió de manera natural hace 12.000 años ¿por qué estamos tan seguros que cualquier instancia de calentamiento que hay en este momento y que todavía falta por ver si es cierto o es un rollo estadístico por ahí ¿por qué estamos tan seguros que cualquier calentamiento que pudiera estar experimentando la tierra en este momento es culpa nuestra de manera exclusiva? Lo dejo con una reflexión hace no mucho entre muchos otros artículos encontramos uno en la revista Nature en la que un grupo de investigadores señala que entre el 30 y el 50% del derretimiento actual de los glaciares se debe un fenómeno natural relacionado con la oscilación del Pacífico es un fenómeno climático natural que no tiene nada que ver con el calentamiento global y hay otros fenómenos naturales parecidos en el Atlántico por ejemplo que podrían ayudar con el otro 50% así que quizá casi todo el derretimiento que estamos viendo en la actualidad en los glaciares que sí que es muy acelerado podría ser un fenómeno natural que no tiene nada que ver con el calentamiento global ¿sabe qué? cuando escuche temas científicos en donde la gente se anima o se molesta mucho intente alejarse mentalmente del tema es fácil comprar el rollo del calentamiento global antropogénico porque todos sobre todo nosotros los biólogos queremos ver una tierra con ecosistema sano pero la manera de hacerlo es con la cabeza fría no se crea cualquier cosa que se dice sobre calentamiento global antropogénico mejor convenza si usted mismo busque en revistas científicas a ver si todos los artículos apoyan esa idea encontrará que la respuesta es no gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias y enrique-gannem y enrique-gannem y enrique-gannem y enrique-gannem